Bueno, estamos en la esquina donde funcionaba la droguería en Nueva York. Comprenderán que estamos en plena carrera séptima. Esto es un lugar donde hay muchas ventas ambulantes. Miren acá amigos, este es el centro de Bogotá, muy concurrido, un domingo 7 de agosto, fiesta nacional. Vamos a preguntarle al maestro Armando Escobar. Maestro Armando Escobar, usted tiene una anécdota de este sitio. Aquí funcionaba la droguería en Nueva York, que era droguería. Allí arriba quedaba ingesón. Ahí salíamos todos los músicos a cenar acá, tipo 12, 1 de la mañana. Los determinados por aquí, en fin, veníamos aquí, aquí había restaurante. Glovería en Nueva York. Aquí Sadie Rojas. Ah, Sadie Rojas que era un locutor de casetas. No, era animador de casetas, la mantecaña y esas cosas. Yo estaba aquí parado como estoy ahora mismo. Y lo vi que se bajó del taxi con alguien que yo conocía. Yo dije, este tipo lo conozco. Ay, Escobar, ayúdame. Ricardo Ray, Richie Ray. Oh, Richie Ray. Richie Ray. Mira, a ver, atiéndelo tú, por favor. Y así fue. Y aquí salimos con Richie Ray y me lo llevé para aquí, para el Morocco. Llegamos al Morocco y fans también le pregunté. ¿Este no es Richie Ray? Le dije, sí, claro. Ahí mismo puso en el Loplay, pa, 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 pa. Jala, jala. Entonces puse una botella de whisky y entonces, sonando el Jala Jala, dijo, bienvenido Richie Ray. Había 100 mujeres ahí. Esas 100 mujeres le cayeron a la Richie Ray. Oh, desesperado. Me dijo, sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor, amigo. Me dijo, aquí con un taxi, me acordé que mis hermanos trabajaban en el A de Copas, de donde venimos, de Chapinero, que ahí había un piano de Core Stayway, bellísimo, y nos vamos para Chapinero. Y me dijo, lo llevé allá, allá nos dieron las 8 de la mañana, con picando Ray en el piano y todo, chévere. Es una anécdota muy bonita que nadie la conoce, ¿sabes? Danilo. Mastro Danilo, cuéntanos. Máñez, quiero informarte, aquí funcionaba la droguería Nueva York. Sí. Mira ahora ya es un restaurante, todo ha cambiado. Sí, claro. Aquí era, en esta cuadra, todos los músicos que salíamos de diferentes sitios, veníamos aquí a tomar avena con pan de bono. Ah, era un encuentro, un sitio de encuentro de músicos. Aquí, aquí en esta droguería. Ah, nos vemos en la Nueva York. Exacto. El rapto. La pasamos muy chévere, la pasamos de pica aquí, en séptima. Bueno, pero era una Bogotá relativamente sana, no había tanto. Completamente sana. Aquí transitaban buses y carros. Si atracaban o robaban al que se dormía. La barroca se dormía, ya la corriente. Sí, venía de sur a norte. Sí, de sur a norte, pasaban los buses. Sí. Era la calle. Entonces, este es un sitio, bueno, este edificio es patrimonial, esto no lo pueden tumbar. Esto es de la época de... Claro, de Bogotá Viejo. De Bogotá Viejo. Miren acá, amigos, estamos en... Voy a mostrarles acá, miren, esto es patrimonio. Este edificio acá es café, panadería artesanal. Hoy en día es una panadería para dolores de cabeza producidos por la pared. Sí, bueno, miren acá. Protejamos nuestras vidas respiratorias. Entonces... Caramelo de jengibre a 2 mil pesos el paquete. Esto es republicano. Bueno, amigos, ahora seguimos en este recorrido en la calle 23, entre carreras quinta y séptima. En los años 70 funcionó acá un establecimiento nocturno que se llamó La Quintrala. 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 Seguramente por la carrera quinta de pronto... La Quintrala era el señor Julio Núñez. Julio Núñez era el propietario. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar aquí. ¿Cómo era eso? ¿Era un grill? ¿De qué música tocaban? ¿Quiénes tocaban ahí? Era un grill de música tropical bailable. Sí. ¿Ya? Y había chicas también. Claro. ¿Ya? Entonces eran mujeres muy elegantes. Hermosas. Y nosotros pues trabajábamos ahí como músicos. Aquí trabajábamos mis hermanos mayores, los hermanos Escobar. Después vinimos, en el reemplazo de ellos, los hermanos Escobar Jr. ¿Ya? Entonces aquí duramos mucho tiempo. Para muchos músicos de la época de nosotros que van a ver esta programación, se van a recordar mucho la rumba que se hizo en este sitio. ¿Ya ven ustedes todo este modelo? Sí, claro. Hicieron apartamentos. Sí. Todo ha sido cambiado. Sí. Todo lo que hemos visto han sido grafiteados, han sido solo parqueaderos. Porque tumbaron esos hermosos cintos que había en esa época. Sí. Todo cambió. Sí, bueno, las ciudades se transforman. Pero las pasamos muy bien porque aquí venían los músicos que salían de otros, de Ketama y de otros sitios. Ajá, venían acá. Venían a las 4, 5 de la mañana. Y eran las 8, 9 de la mañana y todavía ya estábamos tocando. Amanecedero entonces. Porque eran cuatro trompetas, ocho trompetas, cinco saxos. Ajá. Entonces todo el mundo quería tocar. No, aquí llegaban los músicos de Ketama sobre todo. Y iban entrando e iban sacando sus saxofores, trompetas y cuando veníamos a ver, teníamos una banda de 20 músicos. Sí. Al parecer en esos años 70 como que había un jam. Jam es como un encuentro de músicos que hacían una improvisación. Eso mismo ocurrió en la Gaité y en otros sitios nocturnos. Entonces, Maestro Armando, ¿usted tocó aquí? ¿Recuerda algo de estos sitios? Sí, la querida que traba, sí. Un sitio muy chévere, mejor dicho. Y de mucha salsa, de mucha música practicada. Cuando ustedes hablan de salsa, música antillana, ¿recuerden así que aparte de Richie Ray? La música de Cortijo y su conto. Ah, Cortijo. Cortijo y su conto. Sonora de Rivera. Besito patín, carrera, besito patín. Ahí la mano. Entonces, toda esa música que estaba en su apogeo, porque a nosotros nos tocó esa época ya. Pero la gente, el público de Bogotá en esa época ya. Ya, ya hasta músicas, ya no se veían así. Que decían que eran cuadrados gallegos. No, no, la sentía muy bien. ¿Sí? Siempre ha habido bailarines buenos acá en Bogotá. Siempre ha habido, sí, sí. Había sol siempre de bailarines también. En estos sitios, aquí en el centro siempre se presentaban bailarines, solistas, ¿no? Entonces, la época fue maravillosa. Ya que sabían los músicos, los pocos que tenían carro, que yo les contaba anteriormente. que eran cortados con los dedos, y a su casa llegaban, borrachos, pero allá llegaban. Entonces, en esa época era nightclubs, nightclubs, nocturnos, y, oh, miren, esos cabarets, no hay que echarnos mentira, pues en la mayoría de esos sitios nocturnos había damas, trabajaban, bueno, hacía parte del movimiento. Chicas, chicas, chicas que atendían a los clientes, como, en un cabaret, donde te encontré, bailando, eso, eso es lo que vamos a ir a usar, es fácil. Amigos, y siguiendo con este recorrido de los establecimientos tan oportunos de la huida bogotana de los años, más décadas anteriores, donde se hacía música, pasamos hoy a almorzar aquí, en un sitio llamado el Balón de las Nieves, un sitio céntrico aquí, es importante, el Balón de las Nieves, aquí en Bogotá, Carreras 6, en la calle, ¿es esto? ¿20? ¿20? ¿20, 21? Sí. Bueno, a este horror, Nicotásio, cuéntenos usted, en este sitio, ¿qué es memoria de ti? Sí, este es un lugar muy apetecido, la gente lo ve en una, y como era un sitio muy popular, tenía mucha gente, como todo, de las oficinas, aquí se presentaba, un amigo amado, un amigo amado, y también traía, como, otro género de música, de música divina, de música llanera, yo estuve con la música y eléctrica, algún tiempo, y era muy regocijante, pues, con toda la gente, que venía, a ver, entre el tráfono, esto comenzaba desde las 8 de la noche, y terminaba como a las 3, 4 de la mañana, entonces, era un lugar muy apetecido, porque, ¿era tierra? Sí, entonces, este, este, este lugar, era una especie de cueva, para que se, se viera, para que toda la gente que estaba allí, tuviera oportunidad de, que observar el grupo que se presentaba, entonces, entonces, era, era, los platos, así, de, sencillos, no, de, de un destabrante grande, no, de pedir una carne, de pedir, un pedazo de pollo, pero no, no era algo, el mes, que la gente, va bien, viviera, Ya, este es el verdadero balcón del aquí, es un sitio donde, hubo muchas músicas, yo llegué a Bogotá, que sí quedó en los años 80 y yo recuerdo que pasábamos por acá, pero era otra movilidad, y aquí, a esa mitad, no había un trabajamiento, que se había un ambiente muy orgulloso, y si aquí, ¿cómo lo afecta a tu papá? Y aquí conocí también a Rubio Artoñez, que estuvo con el barcetro de Álvaro D'Amar, y en la parte de abajo, que también funcionaba como el barcón de la tierra, en la parte de abajo, ahí sí era bastante importante, y entonces, he tenido un lugar preferido también por José Barro para escribir sus canciones. José Benito Barro para mí, venía mucho, no así, sino a abajo. José Barro para recordar, mi amigo que nos ven, hizo su primer foto en Bogotá, año, tal vez, 46, 47, por iniciativa de empresarios, Jack Rockman, que tenía aquí J. Lohan, aquí en la carrera 13, como en el 4, con lo que quedaron, ya en la Inca, que eso era J. Lohan. Él fue quien le propuso a José Barro que compusiera música total, porque ya muchos del mundo se habían llegado aquí en el 45. Entonces, fíjense en los parálogos. José Barro compuso su primer foto, que se llamó, el regalo, él cayó perdón. Lo grabó, con las pistas iniciales, a las pistas, o de OVDA, no sé si era de OVDA, o de Mariquita. En todo caso, pues, José Barro también hizo la pirámide, aquí en la Universidad de San Francisco, donde alguien se ve en la pirámide, siempre en donde quedan los de Canacol. Bueno, amigos, quiero decirles, que estamos haciendo un recorrido, que trabajamos con varios sus favorecimientos, que prácticamente se perdió toda esta memoria, y contribuir a que no se pierda todo servicio. Maestro Rossi, cuéntenos, ¿Usted qué recuerda en los años 60, en este establecimiento? ¿Quién se presentó? Sí, aquí, esto podría ser más o menos, en los años 62, 63, 64. Este sitio venían grupos musicales y los contrataban. Por ejemplo, aquí, ni siquiera los conocí muy bien, allá en Barranquilla, como aquí en Bogotá, a Carlos Román. Románcito. Románcito. Y el hermano. Y venía también este... Morgan Blanco. Morgan Blanco en el acerrion. Y traían una bailarina. Sí. La bailarina era la esposa del pibe Castillo. El pibe Castillo era un costeño que cantaba tango. También vino aquí a cantar. Y Alma Costello bailaba todos los ritmos. Era famosa Alma Costello. Y en esa época, pues, venía mucha gente aquí a este lugar. Era un establecimiento nocturno. Sí. Estamos hablando del carrera séptima 21-92. Sí. ¿Usted recuerda cómo se pudo haber llamado? No, no. Es lástima que no tenga ahorita el nombre. Porque sería más completo. Pero en esa época, ya en Bogotá, ya había música del Caribe, bailable. Claro. Mira que había un tema que se había impactado mucho con Carlos Román. Se llamó por... La Bronca se llamaba. Abran ese hoyo, abran ese hoyo. Formó la bronca. ¿Por qué formó la bronca? Por Bartolín Barreto. Ya se lo llevó a preso. Era una época. Una época. Y total que ya, 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 ya Carlos Román era famoso con algunos temas y acompañado por Morgan Blanco. Entonces, no... Creo que ya había muerto el hermano de Carlos Román. Sí. Y el que lo acompañaba era Morgan Blanco en el... Muy bien, amigos. Estamos recordando aquí. Este es un sitio en pleno centro de Bogotá. Pues, ya estos edificios ya están bastante deteriorados, pero registramos esto como la memoria musical de Bogotá.